Se siguen sucediendo las redadas de inmigrantes por todo el país, aunque a diferencia de otras veces, son redadas de las que apenas se tiene información. Sí se sabe que los operativos se lanzaron en la ciudad de Santuario, que según ICE, protegen a los inmigrantes criminales que considera peligrosos. Una de las ciudades más afectadas es, de hecho, la ciudad de Nueva York. También se sabe que de los 1.300 detenidos, solo 500 estaban acusados de algún delito. Y a comparación de las redadas que el presidente Trump anunció en julio, estos últimos operativos tomaron desprevenidos a los inmigrantes. Estas redadas silenciosas obligan a los indocumentados a estar más preparados que nunca. Las escuelas públicas de Chicago organizaron unos foros informativos para que los indocumentados sepan qué hacer y cómo pueden proteger a sus hijos, si la migra los sorprende. Rubén Pereira estuvo allí. Mucha gente no sabemos qué podemos hacer en caso de si nos detiene inmigración o algo. Es la situación de cientos de padres inmigrantes de las escuelas públicas de Chicago, sobre todo porque en esta semana ICE realizó dos operativos en una pizzería y en plena calle de un vecindario. Por eso, el Concilio Multilingüe de las Escuelas Públicas decidió organizar foros informativos. Imagínate que el día de hoy tú no quieras salir a dejar a tus hijos a la escuela porque surgió el rumor que puede estar ICE, que a los niños indocumentados los van a deportar. O sea, hay tantos rumores. Y ante tal incertidumbre, es necesario que los padres de familia conozcan bien sus derechos. Si tocan a mi puerta, tengo que pedirle una orden del juez y tengo que verificar que sea una orden, que no sea cualquier papel, que ellos me digan, no, este papel es una orden. Algo importante que señalan los abogados es la necesidad de que los padres indocumentados tengan un plan para sus hijos y sus bienes materiales en caso de que sean detenidos por agentes de ICE. Un tema al que los cientos de padres de familia que acudieron al foro pusieron mucha atención. Una tutela a corto plazo firmada de antemano y también poderes notariales, donde dejar sus finanzas y quién cuidará a los niños. Activistas aseguran que la comunidad inmigrante no está sola. Así como ICE no cesa sus operativos, ellos no bajarán la guardia. Organizarnos para vigilar, para grabar, para exponer las actividades de ICE. Mientras tanto, Armando dice que no permitirá que el miedo lo paralice. No ando a gusto, pero tenemos que salir, porque si no, ¿cómo vamos a seguir adelante? Se cae la familia adelante. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.